Pero no pueden tener una invasión sin mí. Solamente tuve una misión una vez sola. ¿O acaso no lo recuerdan? Sí, lo recordamos. Por supuesto que lo recordamos. ¡Silencio! ¡Sigue caminando! ¡Sigue caminando! ¡Y tú! ¡Más láser! ¡Más láser! ¡Más láser! ¡Más láser! ¡Más láser! ¡Más láser! Pero apagué el incendio. No lo apagaste. Lo empeoraste. ¿Empeorar? ¿Habrás querido decir... mejorar? ¡Más láser! ¡Más láser! ¡Más láser!